Bueno, ¿y al fin vas a decirme lo que pasó o no quieres hablar? Tú me dijiste, Cezur, tienes una intención diferente a la que dices tener. Pero he podido ver que tú también haces otras cosas. Pero como tú tienes miedo de mirarme a los ojos y de preguntar, entonces yo no te diré nada. No quiero pelear contigo. Algún día tendrás que hacerlo, Suhan. Y entonces te voy a pedir que seas muy valiente, ¿me oíste? Lo necesitarás. ¡Cezur! Tu madre, ¿no está? ¿Qué? Desapareció. ¿Qué? ¿Qué dices, Manu? Me estaba arreglando y Yoslem se quedó con ella. Ella estaba durmiendo y salió a tomar un poco de aire, señor. ¿Pero qué? Dígame que esto no es cierto. ¿Mi madre? Pero maldición. Avísenla, Kemal. Quiero que revise las cámaras de seguridad. Quiero que revise las cámaras ahora. ¡Atrás! ¡Atrás, por favor! ¡Atrás! ¡Háganse a un lado! ¡Muévanse! ¡Bloquean el camino! ¡Al diablo con su maldita boda! ¡Muévanse! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Zasur! ¡Tu madre! ¡Por favor, no griten! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor, no griten! ¡Por favor, no quiero! ¡Mamá! 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 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Por favor! ¡Déjela! ¡Déjela! ¡Ya la tengo! ¡Por favor! ¿Se pueden hacer a un lado? Dejen espacio libre, por favor. Estamos en casa. Por favor, hagan paso, por favor. Vamos, vamos. Por favor, hagan espacio para ella. Eso es. Señora Fugen. Tranquila. Señor Taxin, muchas gracias. Me volví loca de solo pensar que le había pasado algo. Ella apareció delante del auto. Casi la atropello. ¿Hola? Sí, soy Taxin Corludag. Sí. Sí, oficial. Era la madre de Cesur, pero ya está en casa. ¿Taxin Corludag? Vamos, mamá. Vamos. ¿Tú eres Taxin Corludag? Dime. Mamá, vamos. ¿Tú eres Taxin Corludag? ¿Asesino? ¡Asesino! 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 ¡Me asesinará! ¡Nos matará! 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 ¡Déjenos! ¡Fuera! ¿Qué diablos fue eso? Señor Taksin, ella tiene Alzheimer y a veces le dan unos ataques Sí, está enferma, no se ofenda, señor Ayúdame, Reyhan, llevemos a los invitados al salón, por favor ¡Qué mala suerte tengo! Si las cosas empeoran, vamos a tener que suspender la boda Shirin, escúchame Nada va a impedir que te cases hoy, ¿entiendes? ¿Está bien? Está bien Salih, acompaña a Shirin, por favor Esa mujer es rara Papá, no es rara, está enferma Por suerte la encontraste, quien sabe que hubiera pasado, si no Pasé de asesino a héroe Papá, la pobre no sabe de qué habla, su enfermedad es muy grave Sesur debería cuidarla mejor Está haciendo todo lo que puede, papá Ayúdenme a mi hijo Tranquila mamá Las píldoras, tranquila mamá, tu hijo está a salvo, tranquila Me lo va a matar A tu hijo no le va a pasar nada, ahora tienes que tomar tus píldoras Por favor Mi hijo morirá Tu hijo está a salvo, tranquila, tranquila, tranquila Lo salvaste Ahora necesito que tomes tus píldoras, por favor, ¿sí? Tómales Despacio Gracias a ti, tu hijo ya está a salvo Lo sabes, ¿cierto? Gracias a las autoridades, hijo Al fin Tenemos nuestras nuevas identidades Y podremos empezar una nueva vida Pero aquí dice que estamos muertos Así es De esa forma estaremos a salvo, cariño Y nadie más nos podrá hacer daño Y por muchos años nadie les hizo daño Y empezaron una vida nueva lejos de todo peligro Lo protegiste con tu amor Escúchame Fuiste la mujer más fuerte y la más valiente Y por eso él siempre fue feliz Mi querido hijo Es una nueva oportunidad Empezaremos una nueva vida Te seguirás llamándose Sur Pero esta vez tu apellido será Lemdaroglu Ese era el apellido de mi madre, hijo ¿Te parece? ¿Por qué tenemos que hacer esto? Cariño, confía en mí Es lo único que te pido, hijo Estoy segura que esto es lo mejor para los dos Tú confías en mí, ¿cierto? Ahora es mi turno Te voy a proteger Tu hijo te protegerá Solo te pido que confíes en mí, ¿está bien? Por favor Estaremos a salvo No te preocupes Calma Muy pronto todo mejorará Espero que esté bien ahora Lo estará Solo hay que esperar Aún no entiendo cómo salió de la casa Es la primera vez que hace algo así Cuando estaba en la clínica No se atrevían a salir de su habitación No lo entiendo Este es tu hogar Tal vez se sienta segura La enfermera dijo que tu madre estaba durmiendo Antes de que llegara los invitados Bueno, quizás Todo el ruido llamó su atención Y la despertó Yo me estaba arreglando Y vine apenas a escuchar los gritos Vanu Por favor, no sigas Ya oí suficiente Nunca más volveré a dejar a mi madre sola Lo juro Esto no volverá a suceder nuevamente Tranquilo Tagsin Corludag estaba sorprendido No, no Yo le expliqué la enfermedad de la señora Fugen Y pareció comprender Al menos eso creo Vanu, ¿puedes llamar a la agencia por lo de la enfermera? Ya lo hice Vendré a una enfermera nueva mañana Me quedaré aquí Podemos cuidarla juntos Enviaré a alguien de mi casa Hasta que Kemal y Shirin regresen Ah, la boda La boda Lo olvidé por completo Debo estar ahí para la ceremonia Quédate aquí mejor ¿Puedo pedirle a Corhan Que sea el testigo del matrimonio en tu lugar? No puedo Es una promesa Y tú tienes que estar con Shirin No quiero que los novios lo pasen mal por mi culpa Está bien En unos años más No me sorprendería que te creciera un ridículo bigote Basta, suficiente Este no es el lugar ni el momento para peleas No te enfades, mi amor Mejor vamos a sentarnos ¿Qué fue eso? ¿Me quieres explicar? Es un alivio saber que no soy la única que cree Que Tarzin Corludad es un asesino Mamá No te das cuenta que me estás poniendo en una situación difícil Bulanto Nunca más vuelvas a cuestionarme Nunca Nada es como lo imaginé Sabía que nos habíamos apresurado demasiado para casarnos ¿Qué esperabas? Mi madre me presionó Mi querida suegra No podemos celebrar hasta que los dos hayamos firmado Ay, Sugan Desde ahora todo será maravilloso Te prometo que este será un día inolvidable para ustedes Muchas gracias, amiga Estamos listos ¡Alto! No pueden celebrarse mi presencia Disculpe la demora Tuve algunos contratiempos No te preocupes Lo importante es que ya estás aquí Por fin estamos todos Estoy cansado Quiero sentarme Ya es tarde para eso Esperemos a que la ceremonia termine Bueno, señor novio Espero que esté listo para ser feliz Vanu se quedó con tu madre Después yo la cuidaré Este día está lleno de sorpresas ¿Están listos? Y realizada esta unión entre los dos Deberán respetarse Y amarse los tiempos buenos y malos Su cercanía y cariño serán la base Para la felicidad De sus hijos en el futuro Creo que hablo por todos Cuando les deseo salud y alegría Felicidades a los dos Ven aquí Felicitaciones ¿Fundamos a saludar? Sí, yo también lo creo Bueno, ¿y no crees que los testigos deberían abrazarse también? Deberías ir a ver a tu madre Estás sola con Vanu Hija mía Papá Estoy tan feliz por ti, hija Felicidades Señor Cezur Perdóneme Pero Kemal me dijo que podía hablar con usted, señor Dime Necesito un gran favor ¿De qué estás hablando? Cuéntame Te escucho Taksen Horludag Está interesado en mis tierras El buen Taksen, al parecer, tiene a alguien amenazando gente Obligándolos a vender sus tierras Maldito Así es como él hace todo siempre ¿Cierto? No me sorprende Es la clase de persona que obtiene lo que quiere abusando de su poder Y tomando ventaja de todo lo que puede Pero En este caso podemos hacer algo Firmaron hace poco con una constructora Para levantar edificios En Corrudag ¿En Corrudag? Así es ¿Y qué crees tú? Primero necesito que me confirmen si esta información es verdadera Luego me encargaré de pensar en algo Lo haré ahora Te lo agradezco ¡Suscríbete! 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 Tengo cinco minutos para bailar ¿Bailamos? ¿Qué pasó con Vanu? ¿Preferirías que bailara con ella? ¿Desde cuándo ellos bailan tan juntos? Uf, pobre Pulant ¿En serio? ¿Qué pasó con Vanu? Homer no podía dormir, así que hablé con él por internet Mi madre se durmió, así que viene a bailar un poco ¿Aprovechando el tiempo? Exacto Nuestro primer baile Junto a nuestra primera pelea Muy linda Qué pareja tan estable ¿Qué dijiste? ¿Dijiste pareja? ¿Qué dijiste? Pulant va a causar problemas ¿Por qué no vas a bailar con tu hermana? Ven ¿A bailar? A bailar Tu madre nos dejó a todos impactados Así es, por suerte ahora todo está bien Algo me dice que tú estás muy molesta porque interrumpí tu baile Corjan, por favor, no seas ridículo Nos separaron Hay que hacer que vuelvan a bailar juntos Sí, sí, claro Acérquemos a hablar con mi madre Está bien, lo haremos Creo que ya bailé lo suficiente Corjan, amor Sí, mi vida Debo seguir esperando Finalmente es mi turno Sesur Mándale mis saludos a tu madre Y toda mi gratitud Le deseo lo mejor Y que tenga una feliz vida junto a ti, querido Gracias Uno de estos días me gustaría mucho hablar con ella Después de todo lo que pasó Dudo que acepte visitas por mucho tiempo Fue una situación Muy incómoda para todos Hola ¿Qué les pasa a todos? Salí Después me vas a explicar por quién invitaste a Dalet Señor Taxin Los dos me lo explicarán ¿Dónde están los novios? Acérquense Vengan Déjenme felicitarlos como se debe Gracias por venir, señor Señor, Dalet me alegra tanto verla aquí Gracias Pensé que no había recibido una invitación Yo Solo estoy aquí acompañando a Taxin Síganme, por favor Sesur ¿Dónde está tu madre? Nos estábamos llevando tan bien Algo está empezando el Hermal en este lugar Mulan, ¿puedes llevarte a tu madre, por favor? Esto no terminará Está bien Ya voy Mamá, nos vamos De acuerdo Felicitaciones ¿Qué pasa, Miriván? Ya te vas ¿Ah? Y yo que moría de ganas de bailar contigo Felicitaciones Hasta ahora había sido una hermosa celebración Gracias, señora Miriván Gracias por venir Que sean muy felices Muchas gracias Gracias Muchas gracias ¿Y la música? Vamos Toquen, toquen, toquen Que siga la fiesta Que siga la fiesta Me tengo que ir Después me cuentas Si pasó algo interesante Interesante o vergonzoso Si necesita algo Cualquier cosa No duden en llamarme, señor Aunque sea mi luna de miel Tú disfruta tu viaje Todo está bajo control ¿Está lista, señora Turhan Boslow? Muy lista, esposo mío La nueva pareja nos abandona No sé cómo agradecerte por todos, Esur Estoy sin palabras, de verdad Nos han hecho tan felices Son muy importantes para nosotros Yo sé cómo pueden agradecerme Y es disfrutando de su luna de miel Tome muchas fotografías Lo haremos Permíteme, esposa mía Los llamaremos antes de partir Adiós Y una vez que lleguemos Al otro día Suhan ¿Y quién será el primero? ¿Tú atrapaste el ron? No Lo atrapamos al mismo tiempo Quédatelo Buenas noches Adiós Reyhan vendrá mañana por la mañana Te lo agradezco Los quiero Cuídense ¡Gracias! ¡Mua! ¡Gracias!